Hola, hola, ¿cómo están? Soy Fede y esto es F de Fútbol. Para mí va a pasar, bueno, va a pasar el Real Madrid, va a ganar 2 a 0, un resultado global de 3 a 2, un partido lindo para ver, un partido para ver tranquilo, te preparás una coquita, unas papitas, le pones en silencio toda la casa, te tirás así y decís, bueno, llegó la hora de poder ver a Real Madrid, de poder ver, disfrutar, un lindo partido que hacía tiempo, ya se estaba extrañando de esta UEFA Champions League. Estamos a minuto nomás, algunas horas de que el Real Madrid se enfrente al Manchester City en el duelo más importante, más llamativo de lo que va a ser esta jornada de viernes, una jornada típica de esta UEFA Champions League que después de un largo tiempo de inactividad por todo el tema de la pandemia, vuelve al ruedo, vuelve con buenos partidos y nos vuelve a alegrar las tardes. Lo importante para ver este partido es que, bueno, Real Madrid viene entonado, se podría decir, viene con un muy buen nivel, viene con muy buen juego, viene con muy buenas individualidades y con buenos resultados. Todo eso después de la pandemia, realmente, es así, o sea, después de la pandemia del Real Madrid fue un no parar hacia arriba, ganó todos los partidos por la liga y ahora se va a enfrentar a un Manchester City que, recordemos, este partido salió 2 a 1 a favor de los ingleses en el primer encuentro de IA en el Estadio Santiago Bernabéu. Ahora, el Real Madrid va a contar con una baja muy importante como es la de Sergio Ramos, el capitán que igualmente está en Manchester para acompañar al equipo como una muestra de confianza, de ayuda, de, bueno, de estar ahí, de estar presente, de verdad, que los compañeros lo vean. Esta puede ser la primera cosa importante para tener en cuenta a favor del Real Madrid negativamente. Veremos cómo Zidane logra suplantar la ausencia de Sergio Ramos, a quién va a poner, todo indica que va a ser militado el zaguero que va a suplantar al español. Y bueno, ahí va a estar un punto clave del partido porque Sergio Ramos no solo es el capitán, es el referente del equipo, es goleador, está siempre presente, pero bueno. La polémica de todo esto fue que Zinedine Zidane, el director técnico del Real Madrid, dejó afuera, dejó afuera que ni siquiera fueron a Manchester, a James Rodríguez ni a Gareth Bale. Los dos se quedaron en España, en suelo español, iban a mirar el partido desde su casa muy tranquilamente y la verdad que mucha gente hablaba si esto era un acierto o un error por parte de Zidane. A mi parecer, en mi punto de vista, el caso de más que nada de Gareth Bale fue un acierto. Ya las cosas no están bien entre el jugador y la institución y Zinedine Zidane. Ahora, se ha visto durante todos estos partidos que Gareth Bale está en otra sintonía diferente a la de todo el plantel. Se lo veía un poco bobeando en las tribunas cuando era suplente y ni siquiera jugó algunos partidos. O sea, realmente estaba siendo una situación más que incómoda para ambas partes y por eso me pareció una forma correcta de que Zinedine Zidane no lo llevara para este partido. Ahora, la de James Rodríguez se puede discutir. Me parece que James Rodríguez le puede dar un poco de calidad más que nada al equipo. No creo que lo fuera a poner si lo llevaba, pero bueno, nunca está de más. Nunca sabés lo que te puede pasar de cara al partido. El equipo, más allá de Sergio Ramos, está bastante definido. Obviamente, más allá de la ausencia de Sergio Ramos, la única duda que tiene Zinedine Zidane es por el mediocampo derecho. A ver a quién puede aportar ahí. Porque es cierto que Valverde, a mi parecer, bajó un poco la calidad o la intensidad de juego. Un poco. Sigue siendo un jugador extraordinario que te corre de acá a la China y de vuelta en 90 minutos. Pero me parece que de lo que venía mostrando antes de la pandemia, como que un poquito bajó su rendimiento. Y también, bueno, los dos equipos vienen de una inactividad, de un descanso. Porque, bueno, terminaron ambas ligas y ahora se van a enfrentar. Déjame en los comentarios a ver para vos quién es el que va a pasar esta fase eliminatoria. Si te gustó no olvides suscribirte, darle like, compartir con tus amigos. Estuvo todo muy rico. Yo te despido. ¡La verdad!